Bueno, pues seguimos aquí en A La Deriva y bueno, seguimos en nuestra sección de música y hoy han venido aquí a charlar un ratito con nosotros, como siempre, los chicos de Harakiri Beach. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Buenas. Bueno, lo primero, daros las gracias por aceptar y bueno, venir en esta tarde de miércoles aquí a Radio Armilla a charlar un rato con nosotros. Y bueno, pues si queréis empezamos ya y bueno, en primer lugar me gustaría que la gente de Armilla os conociera un poquito y bueno, ¿cómo surge Harakiri Beach? Pues la idea de Harakiri Beach nace en 2013 cuando Javi y yo teníamos otro grupo y no sé, en nuestros ratos libres pues ensayábamos y no sé, el otro grupo se disolvió y bueno, decidimos seguir tocando y montamos Harakiri Beach. Ese grupo era Asasien de Kachemir, ¿no? Efectivamente. Que bueno, que al final no salió adelante del todo y pues nació Harakiri Beach. Efectivamente. Y bueno, ¿de dónde sale también ese nombre? O sea, sabemos que soy de la costa, de la playa, pero el Harakiri, ¿sois suicidas o algo? Que ahora está muy de moda esto de los suicidas, ¿eh? No, no somos muy suicidas, pero no sé, nos gustaba la idea esa de algo tan tradicional como el Harakiri, que es algo japonés y muy antiguo y lo de Beach, pues porque venimos de la playa. Y bueno, para alguien que nos esté escuchando sin conoceros, ¿cómo definiríais vuestra propia música? Si pudierais definirla. Pregunta comprometida. No sé, Tropical, Gamberra, no sé, eso lo están diciendo por ahí de nosotros. No, sí, sí, yo las canciones he escuchado, la verdad que son bastante frescas, ¿no? Digamos, son muy interesantes. Y bueno, yo, vaya, me fijé en lo que pusisteis, bueno, en vuestra información de Facebook, y bueno, sobre todo ponéis en música New Wave, y bueno, yo quería preguntaros que, bueno, a ver, estamos en Granada, una ciudad muy musical, con mil artistas distintos de mil estilos, en fin, entonces quería deciros que, bueno, más o menos, por lo que se está viendo en los últimos años en esta ciudad, el género más predominante puede ser más el pop-rock, y sobre todo el independiente. Entonces me gustaría preguntaros por cómo afecta esto a vuestro género más, a la música más electrónica, si hay algún prejuicio o algo. A nosotros de momento no nos está afectando en nada, a todo lo contrario, vamos. Se ve que hacer algo un poco distinto, pues también está bien, ¿no? ¿Destaca más, no? ¿Destaca más dentro del panorama? No sé si destaca o no destaca, pero está funcionando, la verdad. La gente nos acoge bastante bien, vamos, a todo el mundo le gusta lo que hacemos, y nos respeta, vamos, entre los grupos hay mucho buen rollo, vamos, sobre todo los grupos de Granada, desde que salimos en el Emergentes hace un año, que empezamos a darnos un poco a conocer aquí, con todos los grupos genial, vamos. Y bueno, eso, vamos a hablar ahora un poquito del Emergentes, y sobre todo del Emergentes de este año, que bueno, habéis participado y estáis ahí, y eso pues va a venir ahora. Y bueno, también os iba a decir que bien dices que estáis siendo muy aceptados por el público, pero también por la crítica, porque yo he leído cosas por ahí por internet, y la verdad es que se habla de un sonido muy nuevo, que nunca, incluso un sonido totalmente nuevo, que no se había hecho nunca en España, no sé cómo veis esto, si os da más ganas de seguir, o en fin. O si queréis bajar un poco esto. No, que todo, que siga, que siga. Que sigan diciendo cosas buenas de nosotros, hombre, claro. Que hablen bien. Claro, claro. Y bueno, ah bueno, perdona, perdona. En realidad iba a decir que mientras hablen da igual, bien mal, pero que hablen. Que se haga publicidad por ahí. Sí, ahí va. Bueno chicos, pues si queréis, bueno, os iba a decir que habéis sacado un nuevo disco, que se llama Cazadores de Medusas, y bueno, ahora hablaremos de él, y qué os parece si ponemos de momento un temita así para que la gente sepa quién es Harakiribich. Perfecto. Antonio, yo te iba a pedir el de Outrun, a ver si lo tienes por ahí, que es el disco que cierra, el tema, perdón, que cierra este nuevo trabajo. Para friki. Bueno, pues vamos con Outrun, y enseguida volvemos y seguimos aquí con la entrevista a Harakiribich. ¡Suscríbete al canal! 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 para movernos por los concursos de banda emergente y esas cosas. De hecho, lo hicimos para hacer un concurso en Motrin. Y la grabamos así, con un amigo. En realidad tampoco no entraron en este porque... ¿Por qué tenías que entrar a otra? Por sitio, claro. No porque no las dejemos afuera porque no nos gusten, sino porque nos parecían mejores las que están en el EP, ¿no? Pero también están ahí. Yo es que lo digo también porque al escucharla, no sé como que él me producía una diferenciación entre dos estilos. Estas canciones de Bancam las veo como un sonido más futurista y el EP lo veo más ochentero. No sé si habéis caído eso vosotros. No, las canciones como canciones como tal son igual. El sonido sí es diferente porque esas canciones se grabaron o sea, una en estudio de un amigo de nuestro amigo Roski, un saludo para desde aquí. Un saludo a Roski desde aquí, por supuesto. Y otra que nos grabó también un amigo visto, también un saludo desde aquí que fueron, por ejemplo, soldados y luego el EPS se grabó en el estudio. O sea, la sonido son esas dos canciones y el EPS son diferentes. Pero la idea y el sentimiento es el mismo en las canciones. De hecho, ahora tenemos bastantes canciones nuevas. Tenemos como el otro día estábamos con todo y tenemos 14 canciones. O sea, que todo es para adelante. Vamos evolucionando un poco. Claro, claro. Que esa... Que, perdón, esas canciones nuevas que dices van a... O sea, hay un proyecto ya algo de disco pensado o ahora mismo de solo creación. Ahora mismo estamos trabajando. Trabajando. Como mucho grabar otro EP. Sí. Sí. Creemos mejor el formato EP que en el formato disco, ¿no? Pues hoy en día con las redes sociales. Así, quien quiera grabarnos un disco pues nos puede ir. Claro, aquí estamos. Estamos, aquí estamos. Estamos esperando. Muy bien. Pues antes de seguir, chicos, ¿qué os parece si hacemos otra pequeña pausa para poner un poco más de este Cazadores de Medusas que suena muy bien? Que hace mucho calor. Es que da el sol aquí. Da todo el sol y estamos aquí sudando como perros. Pero bueno. Muy bien. Nos vemos una copa de rompar. De Motril, ¿no? Sí. Hombre, claro, claro. Pues Antonio, ponnos, por favor, vente de fiesta, que es un tema que me pone de muy buen rollo cuando lo oigo. De verdad, ¿eh? Si quieres fiesta, queda con esta. Si quieres fiesta, pilla con esta. Si quieres fiesta, voy a conectar. Si quieres fiesta, vente con esta. 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 ¿Vente 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 con esta. Antequera? ¿Vente con esta. 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 La verdad? Ha sido todo el verano y no hemos parado en ningún momento. Eso es síntoma de algo muy bueno. La verdad sea dicha. Y a ver, seguimos con el rollo de festivales. Aquí en Granada, voy al grano, hay un festival muy masivo que se llama Granada Sound que suele ser en septiembre, que este año es el veintitrés, veinticuatro, bueno en el cortijo del conde creo. Y bueno, yo voy directo al grano Faltan granadinos ahí Porque no hay ni uno todavía Y vais a ser vosotros uno Ojalá, ojalá No sabemos, ojalá Me gustaría mucho, vamos, más que nada porque el año pasado estuvo lleno de gente Yo andaba por equipo en Granada y no paraba De ver gente, ambiente de festival Vamos, que es lo que hace falta en Granada De hecho, el año pasado creo que hubo Una asistencia media de 40.000 personas Así que Bastante bueno Y bueno, está siendo el 2016 El año de la explosión De Harakiri Beach ¿O creéis que de momento no, que no se puede considerar? Por ahora no nos podemos quejar La verdad Vamos, en eso estamos Bien, por hacer menos de un año que tocamos Está muy bien la verdad Yo lo digo por eso porque estáis siendo un poco La revelación Porque en muchos programas de música Ya se os nombra y bueno, estuvisteis con Ángel Carmona Sí, muy simpático De Radio 3, a ver, comentad eso un poquito Pues no sé, ahí llegamos muy tempranico Que tocamos el día de antes en Planta Baja también En la ruta del rock Y pues nada, fue muy deprisa todo Llegamos y yo estaba todo preparado Llegamos un pelín tarde y muy bien Pero una experiencia genial Vamos, ver programas en directo y todo eso Estuvo bastante chulo La tienda por a bora llena de gente Muy, muy, muy simpático Maritoñis por allí No hombre, claro Cosas de... Alhambra, ¿no? Bueno, la hora La hora no era para ver mucho Alhambra Era de noche todavía Para ver pulebillas de chocolate Pero Alhambra Y bueno, estamos acabando ya Muchas gracias por venir A vosotros Y bueno, no sé si me vais a poder contestar a esta pregunta Pero, ¿qué le va a deparar el futuro a esta gente de aquí? ¿Cómo a esta gente de nosotros? A estos individuos, ¿no? Esperemos que el futuro nos depare por lo pronto lo que nos está deparando ahora mismo El presente, que nos vaya así Sí Y si es mejor, pues mejor Que todos los meses tengamos algún concierto por ahí Y seguir esta línea, vamos, ascendente Que estamos muy contentos Pues vaya, muchas gracias por haber venido aquí a La Deriva, la verdad Gracias a vosotros Y nada, todo el equipo desea que os vayáis de fiesta mucho Como os dice el disco Y que vayáis a tope por la ciudad Eso es lo mejor de tocar Muchas gracias Muchas gracias De verdad Y bueno, Antonio, para despedir a Jaraquivich Te voy a pedir otro tema ya El tercero que te pido ya Del su último trabajo Cazadores de Medusas Que se llama Es una de mis favoritas Que se llama Sexy, pero no chabacano Muy importante ese sexy y no chabacano Claro, claro Por ahí tenemos un vídeo en Youtube Que está bastante cachondo Chau, claro Lo tenemos Imagine Bye Chao, bye Chau, principle We'll get to it Bunch of the world If have to, let out Lo ten We'll get to it Know, this is basically The beginning of the whole country Josie, by tease We'll get to it Boy, no And this is A Tierra We'll get to it We'll get to it Gracias.